Saludos por aquí para invitarte a que me acompañes mañana a las 10 de la mañana a través de WIPR. Tendremos al Task Force Económico nombrado por la gobernadora para enfrentar el COVID-19 contestando las preguntas del público en un programa especial con la colaboración de colegas de Telemundo, de Guapa Televisión, de Univision y de Mega TV. Así que estaremos moderando el programa donde estaremos contestando algunas de las preguntas que tienen ustedes, sobre todo aquellos que estén haciendo gestiones ante el Departamento del Trabajo, los pequeños comerciantes, los empresarios que estén a la espera tanto de las ayudas federales como locales. Así que, según me informa la producción, estaremos junto al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoie. También tendremos al Director Ejecutivo de AFAF, la agencia que reparte parte del presupuesto, Omar Marrero, el Secretario de Hacienda, Francisco Párez y a la Secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, así como al Secretario de Vivienda, Luis Carlos Fernández y Otmar Chávez, Director Ejecutivo de la Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico y el Director de Puertos, Joel Pisa. Estaremos hablando sobre el proceso para el incentivo federal y también cómo accesar el incentivo local. Además, habrá un anuncio importante sobre un nuevo dinero disponible para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes. Los esperamos mañana a través de WIPR en directo con sus preguntas que las pueden someter a través de nuestra página de Facebook, aroba Noti6 360 PR para incorporar también la conversación con ustedes y lograr algunas respuestas. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana a través de Noti6 360 y WIPR, el canal del pueblo de Puerto Rico. Gracias a todos. Gracias.